buenas buenos días a todos acá estamos con un potro vero azulejo un potro de 147 148 de alzada un potro de tiene cinco años y medio de edad un potro que está sano de mano de pata buena caja buen hueso miren ahí lo particular la parte de la paleta lindo de cabeza, buen mazo de cola muy lindo potro, este potro se encuentra en Chascomú en un campo cerquita del pueblo de Chascomú estos videos son de la página Hernán 40 este potro no lo agarramos, lo boquea ahí en la manga pero como tenemos un nemo, una pilita muy cortita y es más arisquito que el vallo, el vallo está más palenqueado porque van a ver un potro vallo del mismo lugar no le pelamos la barba ni el copete ahora lo vamos a sacar un poquito al sol un potro bien gordo está en buen estado un potro bien gordo pero un petaco hermoso ahora sacamos un poco al sol muy particular miren en la parte de las paletas acá del lado montal del lado del lazo también muy parecida de los dos lados lindos de anca, cabeza, cogote lleno va a tener físico que es un toro, de buen hueso es un tanquecito el petizo 1.47, 1.48 de alzada muy lindo potro y 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